Bueno, yo agradezco muchísimo a Miguel Torruco Márquez, el que nos tome la llamada. Él es Secretario de Turismo en el Gobierno del Sito Federal. Miguel, muchísimas gracias por tomar la llamada. Eduardo, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Aquí pendientes, nos ha preocupado mucho todo este problema que se presenta en la República Mexicana, en nuestro gran país, con respecto a que se van a hacer recortes presupuestales, más de 100 mil millones de pesos probablemente se rebajen, dicen los diputados. Por el otro lado, el petróleo que está bajando, el dólar que está subiendo. Y la Ciudad de México, ¿cómo va? Nos dicen que en materia de turismo es nuestra bandera y nuestra tablita de salvación. ¿Qué nos cuentas tú al respecto? Bueno, en primer lugar, saludo con afecto a todos quienes nos escuchan y comentarles que, pues, en lo que corresponde a la Secretaría de Turismo, pues, somos los que tenemos el presupuesto más bajo. Ocupamos el último lugar con el punto 0.8% del presupuesto. Sí, lo he visto que luego ni para publicidad tienen, ¿no? Y de dar resultados. Ajá. Entonces, pues, este año, el año que acaba de transcurrir, nos fue muy bien. Estuvimos trabajando en integración de producto, en muchas visitas para platicar con los tour operadores de turismo emisivo de los países potenciales hacia la ciudad, y cerramos las negociaciones con los receptivos. Así que, llegamos a 13 millones 33 mil turistas hospedados. El 80% es nacional, el 20% es internacional. Tan solo si hablamos del turismo extranjero, nos visitaron ya en la ciudad 2 millones 563 mil turistas, 8% más que en el 2013. Y se logró en nuestros 50 mil cuartos de hotel, que se rebasó ya, ya que se construyeron mil cuartos nuevos en los dos últimos años, se logró un 76% de ocupación en toda la hotelería, pero si lo vemos desde el punto de vista de hoteles de 5 y gran turismo, la ocupación sube de 75, 82%. Una derrama muy importante de 4 mil 788 millones de dólares, también 8% por arriba, y pues esos 2 mil millones de dólares de inversión que se ha logrado en dos años, se han hecho otras mil habitaciones adicionales. Tan solo en el sector hotelero, en el 2014, se invirtieron 60 millones de dólares, y este año ya tenemos registrados que están ya en proceso de construcción 40 millones nuevos de dólares de inversión en 450 nuevas habitaciones. Se rebasó por primera vez el millón de turistas de Estados Unidos, lo que quiere decir que la Ciudad de México la ven un gran punto de descanso. Como corolario les puedo decir que el año pasado nos llevamos el primer lugar como ciudad turística, y ese premio lo recibimos con la representación del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, allá en la Ciudad de Nueva York, y nos lo dio la revista más influyente de viajes y estilo de vida, con 6 millones de lectores, y un jurado de 70 mil líderes de opinión, así que pues es un gran honor y una enorme satisfacción, y un reto muy importante de seguir manteniendo. Pues mira, que tener el primer lugar en una ciudad turística no es cualquier cosa, se necesita trabajo arduo y fuerte. Yo te quisiera preguntar, los simples mortales, los ciudadanos, los de a pie, ¿qué expectativas podemos tener para este 2015 en cuanto a las políticas públicas que ustedes están trabajando? Bueno, que en materia de turismo seguiremos incrementando el programa de turismo social que ha ordenado el jefe de gobierno. Les recuerdo que el programa Sonrisas por tu ciudad va enfocado a clases vulnerables de diferentes nichos, y es con autobuses de lujo, con guías especializados. Ese programa se inicia en la anterior administración con el programa denominado Turismo para Ti, y lograron en la anterior administración el último año, el 2012, 12 mil personas viajando gratuitamente de clases muy vulnerables. En el primer año que ordena el jefe de gobierno hacer el programa Sonrisas por tu ciudad, se logra 52 mil 500 personas, y este año que acaba de concluir ya logramos 100 mil personas. ¿Qué quiere decir? Que ya es un gran programa de carácter social, que es prácticamente una innovación por parte del jefe de gobierno, y es una realidad el derecho a la recreación y el descanso, y seguiremos intensificando las metas, porque esa es una de las tareas que nos ha encomendado el jefe de gobierno hacia las clases vulnerables. Pues ahí está, los hechos dicen más que mil palabras. Te agradezco muchísimo, Miguel Torruco Marqués, el que nos hayas tomado la llamada, y la invitación, reiterártela, ¿no?, de que nos acompañes en esta mesa de trabajo. Te prometo que por lo menos unos 45 minutos sí le podemos dedicar a la parte del turismo, porque tenemos muchísimas preguntas que hacerte, y obviamente que nos expliques algunas cosas. Quisiéramos tener esa oportunidad. Claro que sí, con mucho gusto, y cuando me inviten estaré con ustedes y hablar de este tema tan apasionante, que además quiero comentarles que, Eduardo, que este día cumplo exactamente 44 años en el turismo, porque un día como estos, hace 40 años, ingresé como Bel Boy al Hotel del Pacero. Pues ya hay que armar la fiesta para los 45, ¿no?, si nos los permites. Claro que sí. Pero que sea en grande, ¿no? Claro. Porque tú traes una trayectoria, me recuerdo muy bien desde que yo estaba con el periódico El Aerodiario y El Aeropuerto que cubríamos precisamente el sector turismo y aeroportuario, pues recuerdo que tú estabas muy metido en todas estas promociones de nuestro gran país y buscando precisamente que se conociera en todo el mundo. Claro que sí, en esas épocas andaba yo en aeropuertos y servicios auxiliares. Pues ahí estamos, Miguel Torruco, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada. Muchas gracias, un abrazo. Y estamos pendientazos, ¿eh? Pues ahí tienen ustedes, México, primer lugar, 2014 en visitas turísticas, imagínense a nivel mundial. Eso representa mucho trabajo, ojalá así se trabajara a nivel nacional en todos los lugares, desde el municipio más pequeño hasta la ciudad más grande como es esta gran ciudad de México. Vamos a regresar con Raúl Paredes. Entonces, Raúl Paredes, nos estabas platicando cómo es el proceso dentro de este partido Acción Nacional y cómo se están manejando los hilos, quién está meciendo la cuna. Ah, pues te decía, mira, el primero de febrero vamos a decidir las propuestas distritales hasta donde seca prácticamente los que nos registramos vamos solos en nuestros distritos. La contienda importante sería la del 15 de febrero donde Jorge Romero trae candidatos, Federico Dorin trae candidatos, Santiago Krill trae candidatos y yo creo que los tres se van a dar un encontronazo el 15 de febrero para acomodar la lista plurinominal tanto de locales y de federales del Distrito Federal. ¿Y si habrá oportunidad de que realmente los militantes impongan, participen o van a seguir con estos pequeños grupitos haciendo las suyas? Mi intención es esa, ir a buscar a los militantes y que puedan participar la mayoría incluso aquí está Juan Carlos Zárraga que también es un militante entrón de toda la vida y él mismo sabe que estos procesos son los momentos que hay que utilizarlos para sacar la garra en el pan. Pero obviamente tú te has mantenido un poco al margen ¿no Juan Carlos? Mira, cuando tú observas cosas tan curiosas como que de golpe y porrazo eliminan a 8 mil militantes del padrón previo a unas elecciones pues levanta muchas suspicacias porque en este momento y no antes las rasuradas a lo mejor los votos no les beneficiaba el equipo de Romero y por eso lo hicieron. Bueno, pues ahí está. Vamos a darle seguimiento puntual en estos temas si usted me los permite y les parece que es justo y necesario por las redes sociales Ramos Fuster arroba Ramos Fuster con TH al final Raúl Paredes te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado y vamos a estar pendientes ¿no? Te agradezco a ti y a tu auditorio y ojalá podamos venir a hablar ya de la campaña de las propuestas por favor te voy a pedir que en cuanto haya algo inmediatamente ¿te parece? Vamos a un corte y regresamos.